Esta es la propuesta de cese de Pérez de los Cobos. En ella, la directora de la Guardia Civil alega como motivo para su destitución la pérdida de confianza por no informar, dice el texto, de las operaciones y actuaciones del cuerpo. Interior alega que el coronel incumplió la obligación de comunicar, pero insiste en que no le pidieron datos sobre el contenido de las investigaciones judiciales sobre el 8M. La semana pasada, Grandemar Lasca apuntaba a estas razones para el cese. Es única y exclusivamente debida a esa política de reconstitución de nuevos equipos. Estamos en un plan de remodelación del equipo del Ministerio del Interior. La oposición acusa a Marlaska de mentir. Dicen que el gobierno destituyó a Pérez de los Cobos por negarse a informarle sobre el contenido de las investigaciones del 8M. Partido Popular, Vox y Ciudadanos piden el cese inmediato del ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska fue un buen juez, pero hoy es un ministro acabado y tiene que abandonar su cargo hoy mismo. Como deben abandonarlo, en nuestra opinión, toda la cúpula del Ministerio del Interior. Mintió Marlaska cuando dijo que la razón del cese era una reestructuración administrativa. La razón de su cese es que se negó a plegarse al Poder Ejecutivo. Para la Asociación ProGuardia Civil, la nota del cese demuestra que Pérez de los Cobos no se doblegó, dicen ante las injerencias.